Creo que van a polos más En esta pantalla, no sé Veo 5, ¿no? Sí, veo 5 En esta pantalla, Linkaero tiene esos fire que pueden gimpear bastante a Ryu Y Ryu, sin embargo, tiene esos backthrows Bastante fuertes Y lo he dicho, estos jugadores apenas se han enfrentado, lo cual es bastante hype Bien defendido ese... Ay, no le deja volver al borde Está bastante... Oh, pero le cambia los sitios y... ¡Oh, Dios! Uf, tiene que tener cuidado con esas cosas a veces, Linkaero Porque se lanza mucho y... Jolín, te puedes llevar un susto También te puedes llevar una alegría, es cierto Y eso creo que igual va a matar Ah, no Claro, yo me acostumbro a que Throw ya a esos porcentajes Intente el Shoryu porque ya me mata Se lanzaba ahí lo que yo decía en esta pantalla con esos... Uh, falla el turnaround Bien visto, la verdad Creo que le ha tirado Neutral B Y ha saltado por encima a Throw Metiéndole un backer Y matándole por el lado Que en esta pantalla, como ya sabéis, mata más Me ha gustado, me ha gustado eso Buena palanca Vamos a ver si le limpea Uy, se tira con... Se tira con... Con counter Chuu, chuu, chuu Le da muchos golpes Creo que ya está aquí Posiblemente Sí, posiblemente Ahora con máximo rage O Linkaero lo mata insta O se va a comer un mojón Bien hecho Por verte Linkaero Vamos a ver si... Bueno, espera que se acabe la inmune de la habilidad Y vuelve y entra con un fire A grab, a fire Planta el queso en la cara Vamos a ver como vuelve Oh, le lee Muy bien ese rol Pero no va a ser suficiente eso todavía Esto no es Fox Marce es relativamente pesado Pero ahí sí Pero no sé Ha fallado Está fallando un poco Esos coditos Está haciendo la verdad Bastante bien eso De saltar a... A fire Para esquivar la espada De Linkaero Ya le busca el codo Igual ahora un... Un tipper por parte de Linkaero Le puede dar la victoria O... Naira o Ayr Es un ataque bastante... Bastante tocho Y a 150 Pues oye Pues te mata ¿Sabes? Qué río 1-0 para... Para Tro... Ah... 1-0 para... Para... Para Ceruriken Y van a... Decían ir a... 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 Gar... Gar... Garg Plain Garg Plain 17 daño Le lanza bolas de fuego Temerosas Bolas de fuego Una presión Ahí por parte de... De Tro... En el borde Finalmente consigue volver al escenario Y le mete la presión Le manda de vuelta al borde A... 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 A Throat A ver si se están tirando Ataques a la puta cara Para ese... Uy Le dé ahí con ese... Con ese Focus Attack Y lo mata a 2 de vida Está... Está fuerte Throat Le... Le está... Le ha dado poderes Steel Fighter 5 Zeku Le ha dado poderes Vamos a ver Los combitos Ay Dios Bien... Bien... Teckeado Por parte de... De Linkego Quería encontrar Ese Tipper Ahí Me ha encantado eso Por parte de Tro... Ha sido muy bonito Ahora recordamos Que mata Uy Bien leído Muy bien leído Ese Air Dodge A Fire Tiene ahora Linkego Que tener mucho cuidado De no comerse mucho daño Ehevar el porcentaje De throw Como está haciendo ahora Le está haciendo bastante bien La verdad Pero eso Es complicado ahora Cuidado con eso Casi le manda al infierno Un poco más arriba Yo creo que le mandaba A Sevilla Mmm... Ese Vaker La ley del salto Y le ha metido Vaker 2-0 ahora mismo Para throw La verdad es que Le está dando bastantes problemas A Linkeiro Linkeiro la encuentra la kill Pero se la encuentra un poco Un poco tarde Deciden ir pueblos más Repetir pantalla En esta yo creo que Igual le va mejor La verdad Pero tiene que Tiene que esforzarse En grimpear Sobre todo Cuidado con ese escudo Eso que tiene Ryu Que como quita Infinita vida Te mete mucha presión Al escudo Con pocos hits Ya estás con el escudo Temblando Uy Tipper Bueno La hace counter Al codito Perfect shield Al knife A Linkeiro La verdad es que Está teniendo bastante Más control De la stage Se planta el queso en la cara Se come el focus Pero Linkeiro la rolea Detrás de él Me deja en el borde Buenas pataditas Busca el backer Ahí Lo intenta reinsertar En la sociedad Ay dios Pensaba que había sido Deeper Pero le ha metido El Get up A Shory Y eso si va a ser La victoria La victoria Perdón Va a ser un Un stock Para Para Linkeiro Pone even La partida Esperemos Reverse Threau Sería bastante emocionante Se mantiene Haciendo Haciendo Uh Le está metiendo Muchísima presión En el borde Manteniendo el control Del stage La verdad Si se hubiera esperado Un poquito más Ese tipper hubiera funcionado Y lo hubiera mandado Yo creo que lo mataba Igual 50 Array Puede ser La verdad es que Le está metiendo Le está metiendo Muchísima presión A la misma Finalmente Threau Recupera El control Del stage Bueno Vuelve al neutral Pero bueno Recordamos que Eso Es Ryu Y puede hacer Cosas graciosas Ahora está Aquí Ahora mismo Está aquí Un codito Y 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 Como decía Nuestro querido Caballo viejo On fire Vamos a ver si le Si le grimpea Decide Volver por abajo Un sitio en el que Marz no pueda tirar Sus cosas de espada No sé que ha pasado Pero están aplaudiendo Por ahí Un momento tenso Paramos Uff Encontraremos La Uy Ay no No la ha castigado Que mal Lástima Un poco Un poco De nervios Por parte Por parte De ambos Ahora mismo Y es normal La verdad Máximo rage Para Ay dios Ha misclickeado Ha misclickeado Throw Uy Throw Ha misclickeado Linkeiro Ahí Pero Ha sido buena partida Esta última Ha habido un momento En el que le tenía Bastante Contra las cuerdas A Throw Pero ha sabido Recomponerse Y deja a Marz Cortando Cortando Cebolla